Hola, me dicen la mona. Me imagino que es por mi cabellera rubia. Mi familia me abandonó cuando estaba embarazada. Como no tenía dónde ir, me quedé en un lugar que llaman el cementerio y allí solita tuve mis cachorritos. Luego me llevaron para un albergue algunos días mientras alimentaba mis indefensos y necesitados hijitos. Todos fueron adoptados. Con tristeza en mi corazón no me opuse en que se los llevaran. Era lo mejor para ellos. Yo me quedé sola hasta que llegué al lugar donde vivo con muchos perritos abandonados como yo. Un día un señor me adoptó, pero me tuvieron que rescatar de nuevo porque no me daba comida y me maltrataba mucho. Era súper aburrido vivir con él y a pesar de eso lo quise y de mi parte no hay rencores hacia él. Ahora estoy buscando una vez más alguien que quiera adoptarme, un hogar donde haya mucho cariño y comida. Soy tierna, grande, en realidad soy una peludita muy bonita y especial.